Mi nombre es Violeta Pérez. ¿Qué fue lo que le pasó en el hospital? A las 5 de la mañana me indican unos análisis. Supuestamente me dicen que hay que ir temprano porque tiene un cupo limitado de personas. ¿Usted cree que es posible que uno se levante a las 5 a hacer una fila para poder tener un chequeo médico y esa gente, el cupo limitado que tienen es de 30 personas? ¿Para hacer igual análisis? Sí. Entonces, resulta que todo el que sobró de ahí para allá tiene que irse a su casa. Esa gente no toma en cuenta que el que trabaja coge un día libre para ir al médico porque no se siente bien de salud. Además de eso, yo pienso, ¿qué hacen ese personal en esa institución si no tienen la capacidad suficiente para laborar un día entero? Se deben de cambiar ese personal que pueda darle más funcionamiento a ese hospital o que cambien esa política barata que tienen ahí, no sé cuál es el jefe o el cacique de ese hospital que ha tomado la medida. Entiendo usted que se está dando un muy mal servicio. Pero muy mal servicio. Eso es el nuevo. Lo tienen como... El nuevo. Sí, el nuevo. Militarizado, ¿qué se puede decir? Sí. Tienen unos puerteros que parecen como sicarios en esa puerta que tú no puedes entrar a ese hospital. Tienes que decir específicamente a lo que tú vas porque parece que tienen el presidente interno ahí y lo van a matar. En el día de hoy hay una vigilia frente al hospital a partir de las 6 de la tarde. Yo la apoyo. ¿Usted la apoya? Sí, señor. Voy para allá hoy y voy a desaquejar que el pueblo tiene que levantarse y despertar de toda la vagabundería que tiene esta ciudad. De los impuestos que nos cobran a nosotros, nos están maltratando. Entonces, díganme, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Tiene que despertar. Tiene que cambiar ese gabinete de porquería que tiene este gobierno ahí. Si ustedes pueden ver, la bandera del hospital, supuestamente de salud, está desbaratada, curtida y sucia, así mismo tienen la política entre ese hospital. ¿Es cuánto? ¿Su nombre cuál es? Violeta Pérez. Violeta Pérez. Entonces, servicio. Pero muy mal servicio. Deben de cambiar la política. Deben de poner un horario de tarde. Porque ¿a qué van esa gente que trabaja allá a chatear? Ellos no saben los compromisos que uno tiene. ¿Qué hora llegó? A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Vayan ustedes por la mañana. Ustedes ven de ese orden que se almacen por la mañana. Vienen a las 5 y no pude hacerse el análisis. No, aquí tengo la prueba de los análisis. ¿Qué número me tocó a usted? No, y qué número me va a tocar si yo no pude entrar. No, porque no pude entrar. ¿Qué pasa? Me va a dar toda la cosa que yo te estoy diciendo. ¿Por qué no puede entrar Violeta? Porque ya tiene una medida de 30 personas. Wow. Y con esas 30 personas, para hacerse análisis, ellos no trabajan más. 30 personas por día. Sí. Pero eso es algo lamentable. No, pero muy deprimente que eso. Y un supuesto hospital que es regional. Ajá. Entonces cuando usted va al viejo te dicen, aquí no podemos, porque aquí se atiende la embarazada y los niños. El que se está muriendo, por eso que hay tanta gente que se van todos los días, 5 y 6 intierros. Muchas gracias. Gracias, buen día.